Señor de la juventud, en Santiago, por el país, por una mejor república dominicana. Eso da vergüenza, que esas niñas y esos niños digan que están luchando por la patria, y los políticos que están ahí en el Congreso luchan por sus propios intereses. ¡Qué vergüenza! Para los que dicen que todo está perdido, para los que no confían en la juventud.